¡Hola amigos! ¡Bienvenidos al directo! Estoy riéndome Mírase una vez que se era, que era para probar si funcionaba la bolsín Bueno, ¿nos atrevemos hoy a hacer uno de estos de cabeza colorada? Bueno, lo suyo sería que vaya la historia de una vez ¿Eh? Y ya en el modo aventura la acabamos todo Claro Vale, bueno, entonces te espero Te espero en el pueblo Mejor vamos a acabarla Pues los amarillos, si le pones las cosas del legendario, lo convierte en legendario Lo que pasa es que no tenemos piezas para poder hacerlo No, te piden una cosa que es desmontando los legendarios Pero de nivel alto, no te valen dos de aquí Porque yo he desmontado tres y no me han dado nada ¿Tienes tres hachas? Sí, es un hacha lo que te piden No hombre, eso no te vale Eso Esto no te vale Eso y otra cosa, ya está Y tengo de las dos Eso Y la cosa que sale A ver Es lo que te piden Te digo yo que no lo piden porque yo lo he intentado y no me ha dejado Míralo Yo el otro día lo intenté pero no lo hice Porque digo, no lo voy a correr No me interesaba con lo que tenía No, es que yo para meterle un pot de to bueno Pero no me deja porque me pide un material que tengo cero ¿Por qué me lo pide? ¿No es que me lo pide eso? No, no, te lo pide, mira A mí me pedía lo que te sale A un legendario, sí Pero para cambiar las estadísticas de legendario Pero para que el arma Un arma amarilla Joder, ¿dónde voy? Para un arma amarilla Se convierte en legendaria ¿Vale? Porque tengo un arco que era mejor Voy Tengo que ir aquí Yo me he venido aquí ¿Vale? Y tú coges objeto Pones el El arco ¿Vale? Y ahora el códice de poder Le pones esto ¿Vale? Entonces Yo le quiero poner Esta Y ahora Mira que me pide A izquierda abajo Eso se consigue Reciclando Las armas legendarias Pero yo he reciclado Tres anillos Y no me han dado Ni uno Entonces tienes que romper Armas legendarias Si rompen los O rasgos del inventario A ver Entonces Claro Pon el rasgo Por ejemplo Y ahora ya no te pide esto Ahora Claro que esto es diferente Entonces Pues entonces Perfecto Para que ahora lo gasto Lo gasto en un arma de mierda No lo cambio Claro que yo quería coger De los rasgos que tenía Que había uno Que soltaba granadas En el En las trampas Mierda Mierda Ya otra vez Tengo que volver Que había que cambiar El nivel De la dificultad Y o vas A ver En el nivel Ya pesadilla Ya te pueden salir Sacros y únicos Sigilos de pesadilla Mazmorras de pesadilla Mareas infernales Campeones Nada más que pueda Pueda poner pesadilla Nivel 50 Lo pongo Así que Ya te pongo Antes tus Pongo Ya te pongo Antes tu No te pongo ¡Truco, truco! ¡Eh! ¡Vera a tener que dar un rumpa! ¡Truco, truco, truco, truco! ¡Vuelve si necesitas algo! ¡Vai completo, señora! ¡Ay! ¡Qué ello! ¡Qué buenos son! A ver, ¿qué hay ahí delante? ¿Qué es? ¡Aún no estoy lista! ¡Sake of the way down! ¡Que quiero ver lo que es eso! ¡Coño! ¡No me dejáis! ¡Dad la gracia en el Sagrario! Es que no sé qué hay que hacer. Una auténtica máquina de matar. ¿Qué? ¡Vamos! ¡No! ¡No, no! ¡Gracias! Entra en la cámara horática. ¡Gracias! 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 ¡Game只是! ¡Gracias! Blah, blah, blah. Vale. No puedo ver... ¡Hola! ¿Qué hacen? Estoy mejorando algunas cosas mientras tú venís. Venga. No sé por qué pasa esto. Estará puesto para que solo con invitación. Así que no se nos mete nadie a errar. Pues venga, yo ya estoy... Mira a ver si tienes cosas que romper cuando entres. Y ya tengo yo preparado para ir directamente a donde está la misión. Nada más que entrando en el abuelito. Me he mejorado el casco. Me he mejorado... El arco. La... La ropa tienes que arreglarla porque tendrás... Seguramente... ¿Por qué te deja una pasta mejorando? Nada mal. Con las mejoras pues le sube la armadura... La... Y las cosas que tengas se las sube. Todas. ¿Ha entrado ya? Casi. Vale, pues estoy... Yo estoy en... Kyobasha. De todas maneras te saldrá el abuelito ese, ¿no? Para... Para ir donde estoy yo, ¿no? Sí, rompelo todo. Y yo estoy en la puerta de la... De la mazmorra esperando que tú llegues. La verdad es que yo creo que no interesa mucho de gastarte materiales. Porque ahora vais subiendo de nivel... Me he gastado... 80.000 de dinero para. Aquí tiene que haber alguna manera de subir las probabilidades de crítico. Está en 11. Daño contra tontados. No vea. Ya, y daño contra enemigos envenenados. Heridos. Lejanos. Helados. Atontados. O aturdidos. Y si se suma todo... Cuando están... Con varias cosas... Pues me imagino que el daño será... Reducción de daño 92% tengo. Contribución de armadura 65. Hola, hola, señor Apocalipsis. ¿Qué tal? ¿Cómo te va la vida? Estamos aquí ya... Acto 4. Ya mismo acabamos. Y nos podemos hacer en el modo aventura y ya ir haciéndolo todo. Aunque he hecho algunas mazmorras. Y te van dando... Códices de estos de poder que te valen para mejorar la arma. Y para cambiarle... Para cambiarle la stack que tengas. ¿Vale? El... Te vas a un legendario, ¿ves? Y te pone... Atacar enemigos con una habilidad básica, ¿vale? El que tiene la estrellita. Bueno, por eso se puede cambiar. Da igual el arma que sea. Mola, tío. De vuelta al estudio y poco más. Bueno... Pero mira... No sabes tú lo que me voy a alegrar ya cuando seas tú un funcionario. Ahí... Tocándote las narices. Tordía. Y con pasta todo el mes. La gloria bendita. Tocándote los tiros de la caloría. No sabes... No sé. Es que sea el pecado. No sé. Ay, mira ya tengo caballo. Acuérdate que tienes caballo. Yo estoy buando con Miguel en cooperativa y me pillé un pícata también. Sí, se funciona en mi efectivo Parece que sigue estudiando El pícaro está guapo Pero viene lindo lo que hace Está guapísimo Mira la que he liado en un momento ¿Qué te queda? Artes perdidas Entra en la cámara horádrica Tenemos que entrar aquí en la cámara horádrica Y ya no sé qué más hay que hacer Lo mismo si lo miro aquí Me lo dice Sí Ahora que he entregado la carta de Lora He entregado una carta A Donan Y entonces Él me ha regalado el caballo La carta es de Lora, que es un antiguo amigo suyo Y es como nuestro El que nos va dirigiendo en las misiones Y ahora hay que ayudar a Donan En su investigación Sobre la carta que le hemos llevado El cooperativo solo se puede dos personas Cuando te tienes que haber decepcionado Es que más de dos personas Sería un coñazo Hazme caso Aparte de lo que tendría que gestionar el juego Para que esté todo en el mismo sitio Es cuando tú abres tu menú inventario ¿Vale? Cuando son dos personas Uno a la izquierda y otro a la derecha Pero es de imágenes de cuatro Es que no verías nada Sería mucho coñazo A mí lo único que no han puesto Lo único que no me ha gustado Que me da igual evidentemente Porque yo juego con mando Es que no hayan puesto la opción de jugar con teclado y ratón Desde la consola Pues lo demás No le pongo un pero Pero a nada Aquí está la vid Desde la bueherillo vid Que te sale en el viajador En el transportador Te tiene que salir Sí Ah, que estás probando el caballo Estás probando el caballo Ahora lo pruebas aquí dentro Vente para cagar rápido Ahí va el puntito amarillo A la derecha Tira para la izquierda Vamos al revés Ahora va bien RESTO 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 Claro, pero porque lo tendrías en pequeñito Pero si está cerca Con las AK se llega rápido Vamos allá Venga, empezamos con la misión Vamos a ver que Aquí está el Donan Aún ni siquiera he entrado Tenemos un intruso Tenemos un intruso No es así Solo es una cría Has traído a una niña Aquí De hecho Me ha traído Ella a mí Pero ¿A quién hemos traído? A la Neiret ¿Está dormía? Pobrecilla Vamos a despertar Ten cuidado con ese bastón No es un juguete ¿Quién es él? Él vivió una vez en esta cámara La cámara que estás allanando Explícate Soy una estudiante Que investiga los Oradrim Lo que queda de vosotros Estudiante, ¿eh? ¿Tienes maestro? No me digas que el Orad Tiene otra estudiante No necesito Un maestro para estudiar Lilith Lilith Amenaza santuario En estos momentos Tengo que prepararme para ello Con o sin ayuda ¿Tú? ¿Contra Lilith? Bueno He venido a por mis cosas Rezo porque las hayas dejado en paz Vale Seguimos a Donant Donantral Donantral Tenía más aspiraciones Que disciplina Para controlarlas ¿Listo? Aquí ya hemos estado Oye Esto es una puerta No, no podrá Antes de marcarme Tomé algunas notas Sobre el proceso El viejo taller Lora, Celías y yo Nos pasábamos días enteros Aquí metidos Experimentando Y matiendo Nada nos constreñía Salvo nuestra propia imaginación Y cuánto podíamos tolerarnos mutuamente El renacimiento El renacimiento de la orden orádrica depende de los pocos que quedamos Oh Vale Antes de nada Lora necesitará Lodas La magia de la piedra de alma La magia de la piedra de alma es traicionera Está para los más expertos Venga Mucho cuidado Invocamos un espíritu en este lugar Y se volvió loco Lora me garantizó que lo desterró ¡Pero por aquí no es! Se ha ido para otro lado El mago Donnan ha demostrado Estas arañas siempre se cuelan Joder, caraña Hasta misiles Lilith procede del dominio de su padre El odio Esa es la esencia que necesita Loraz para la armonización Gambardigan, tanta maquinita jugando al Diablo 1 ¿Por qué? Ah, Diablo 1, dice Por reventar El cofre lo he abierto yo, tenía que haber cosas en el suelo Una mierda, bien Tu amigo también está ahogando Que yo lo he visto Ahora te va a pegar 6 años, bueno, sin parar Puedes decir, al 3 fueron 5 años Pues este 6 De hecho ya voy a comer y a cagar al mismo tiempo Para no perder tiempo Tenemos que venir aquí Venga, Donnan Enséñale a Descar de que pasa, está hecho Es que tiene primero que leer aquí o algo Porque me señala aquí Habla con Donnan Ah, es que yo la conmigo Seguro que Loraz aún lleva el suyo La misión de la orden era su vida Un mierdón, el que, el trabajo tuyo Yo no me atrevía a dar la mía para ella El trabajo de una mierda Como él No deberíamos de trabajo Me fui en busca de familia Camaradería Gloria ¿Y para qué? Ya viste lo que pasó Mi hijo El hombre pobre ¿Y polvo de hadas? Y no tiene ¿Vosotros? Eres el único que puede ayudarnos Puede que tengas razón No puedo prometer nada En serio Pero Puedo intentarlo Por vosotros dos A ver ¿Qué tiene que contar ese anciano? Venga, a ver Vamos ya, por aquí Por aquí Ah, tú ya vas bien No me puedo montar la jaca Por lo que se ve la vine a pasar De La cinemática Hablada Es posible someter a los demonios mayores Pero no acabar con ellos Aún desde su hogar en los infiernos Pueden influir Esto es como una cueva del tesoro Mira esta obra maestra Más allá del velo de las selvas del sur De Kala ¿Conoces la obra de Kala? Es brillante Una de mis favoritas Lo mismo ¿De camino? ¿De camino? Te voy a ayudar Conozco las costumbres de Oradrim Vuestra magia Incluso ese código de escritura Que usáis Y no me digas Que es demasiado peligroso Gato Bordón Eres manco ¿Qué te ha pasado en la mano? Gato Para que parezca manco Ah, no Que yo soy manco No, yo no soy manco Tengo dos manos Que sea que te sirva Para convencer a la persona A la que deberías estar contándoselo Manco a cintico Es bien manco Pero tú eres Oradrim ¿No es esta tu cámara? Lo era en su día Ahora El tiempo lo dirá Ok Perfecto Pues artes perdidas Ahora tenemos que A ver ¿Qué misión hay que hacer? Encuentro de mentes No, pero ya está Ya está puesta Ya está puesta Vale ¿Dónde está la capilla Abandonada? Está aquí abajo Del todo O sea que hay que viajar A Taras Tarzarak Tarzarak Allí voy ya Venga Venga Bocalipsis Gracias por pasarte Y buen provecho Oh gato Que pechaco Me he pegado Venga Pues Vamos a marcar La capilla ¿Dónde está aquí? Vale La marcamos Aquí hay para coger una misión La cogemos ya de camino Por favor Ayuda a un viejo herido Si hombre Claro Te había dado dinero Van a verte dos jugado A la apuesta Tanta vería al bingo Venga Venga Eres un tripero Hombre Soy una persona Que le gusta comer Necesito más tiempo ¿Por qué me tiráis cosas Desgraciado? Es que yo voy andando Porque como hay pelea No No puede ser Lleva de este caballo Puede hacer un ataque Y ya Y ahora te quedas Sin caballo un rato Hey Aprende cántabro con gato Pero ¿Cómo aprendéis Los cántabros El idioma Apedrado o qué? Hombre Tripero Yo Yo he entendido Tripero Como que Soy un comilón Mira Mira donde está Lo amarillo Y le ponen Una rata Porque Por ahí Tira para la derecha Tripero Tira para la derecha Persona que gusta De comer mucho Y muy a menudo ¿Ve? Se lo he entendido bien Ya sé idioma Ya sé idioma Es que tu idioma es más fácil Lo complicado Entendría al murciano Al murciano No lo entiendo Pero El idioma de la gente El norte del norte lo entiende Buena gente Por aquí Me encanta ir Hiciste bien en llamar ¿Sabes? Las piedras de alma No son ningún juego Ese es el Donan Que recuerdo Necesito La gente del norte Me cae mejor Que la del este Pero quiere decir Que no me caiga bien La gente del este Pero Sigo sin tener claros Los detalles del plan Los huesos están allí Lilith pretende Apropiarse del poder De Mephisto Antes de que llegue a él Usaremos la piedra Prepararla requieren Quien ¿Por qué no? ¿Tú? Su sangre corrupta Corre todavía Por tus venas No Luchar contra ella Debe ser el último recurso Aunque la derrotases Pero un arma más inteligente Como la piedra Sí sería eficaz Las piedras de alma Suelen fallar Con el tiempo Puede Entonces yo ya me habré muerte Daría igual Tú puedes hacerlo No hay nadie En quien confíe más Para ello Se está levantando No seas pelota Que sigue sin llamarme Sin llegarme la Master System 2 También También no te caerá La encontraré Me han dicho Aquí Aquí nomás que puedes mandar Una caja vacía Para que te la llenemos de galletas Uh ¿Qué pasa aquí? Tu torpeza Adiós La ha cogido La ha cogido El tío Me ha traído Hasta vuestro Campamento Tú Chungo Si has herido Herido La he elevado Las runas de su piel Forman un transportador Taísa es un faro Entre reinos El carburota La ha liado Parda No importa Ha hecho su parte Y tú también La tuya Disfruta De tus últimos Estentos Uy cuando te pille La que te voy a dar Aunque al final Del acto 3 Matarlo cuatro veces Yo me he matado cuatro veces Pero da igual Ya estamos Ya estamos Cuidado 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 Pero este que bicho ¿Eh? Andariel Ah que se va volando Vale está arriba Adiós Que me ha atrapado Con las industrias cárnicas Dios Dios Que me mata Uy 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 Las cabezas Esas chingas Arriba Arriba tiene Claro Yo bolita No sé si Sique Muy corta De energía No Que le está saliendo Lo de las arañas Vale Ahí está Ahí soltamos Ahora Aún no Estoy listo Cierco bicho. Uy, cabrona. Cierco bicho. 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 tengo que poner los cascos para que me funcione el sonido en el isbos no sé por qué extraña razón tengo que cambiar siempre toda la configuración te has dado el arpiste que vergüenza solo me bebí tres cuartos de botella de de martini como se nota que es el que ha sido agente secreto a la llegaste su mercedes ahí está aquí tiene la invitación nivel 50 digo no veis voy a pillarlo pero es que este fin de semana no mande a dudas está hasta una semana de vacaciones no le está dando mucho no le está dando mucho vale pues tenemos que viajar a sarvincen vale a sarvincen es donde está yo voy de camino ya pues sí pero es que yo voy a viajar estoy allí ya marianito no marianito no es martín de la marca martín que a partir de buscar donde ha dicho que hay que ir a sarvincen o sarvincen es donde queda está abajo del barrio hacia abajo podéis viajar desde o tiene que salir en si lo que el cubro no sale que está creo que era es que por aquí estuve descubriendo yo uno que había yo por aquí abierto mapa que dan puntos de prestigio por esas cosas vale pues voy a esperar que llegue la virginia ahí mira hombre caballito yo también tengo este mira este es el que tendrá la virginia lo que no se lo ha puesto todavía el caballo de fuego pero tira pétalos de pedos como un unicornio que se tira pétalos de flores mira qué bonito no no pero va cagando va soltando caca claro quien recogerá todo eso del mapa luego yo todo el fin desde delante del ordenador esperando el directo prometido y el tío borracho perdido el sábado me tiré mira el sábado me tiré cocinando carne desde las 12 de la mañana hasta las 4 de la tarde las piezas de carne que metí tardaron tres horas y algo en salir ahora estaba eso estaba que se caía no oh qué bueno estaba la carne debemos cortar su vínculo con la inmortalidad no puede seguir escapando ayer un directo en el sofá a los 4 veces estaba guay también pero estábamos tumbados o sea que mejor no hombre lo hubiera puesto un jazz chatting tres horas lo hace esa mechero me dice no gato lo hago a fuego lento y quitado de la llama para que la carne se ponga más tierna que rubia te has puesto no virgen ha dicho amigas que me ha dicho que no me enteras me despistó que rubia te has puesto ha visto amarilla amarilla parece un picacho llevo un trapo llevo un trapo en la cabeza un picacho yo mate un cuervo y me lo puse en la cabeza lleva las alitas a mi es que me dan yu yu los pajaritos y el vestido también este que llevo el peto este que lleva es es que te lo puedes poner el que te guste si aunque te cambies se te queda siempre el mismo que hayas puesto si le puedes elegir los colores el diseño me refiero si y luego le puedes cambiar los colores y todo también por eso está guay tal vez no sirve vendría bien tu ayuda si fuera posible habrá más rápido hombre literalmente gato carne contaminada le habia soltado el salvapantalla virgen si tenia salvapantalla puesto eh ostia tenemos que ir a villatomar por culo de arriba espera espera que yo tengo aqui un teletransportador podes viajar o que yo vaya ah si claro a ver que voy yo para allá creo que es la ciudad esa que conquiste vale eh entonces esta aqui vir aqui y samonosuke viaje no disponible ah vale no tenia la ciudad esta es que si nosotros no hemos ido no nos lo dejaran es que esta era de conquista no me dice que si rakab vale dale teletransporte y samonosuke si es que todavia no habia llegado seguramente eso si yo he viajado si si yo tambien ahora pero es que antes me decia que no estaba disponible porque estaria por el camino es que esta es de venga pues dale te tienes que poner encima viri y dale a la regada de bloquear perfecto pues otro pues vamos allá vamos a reventar cabezas porque no me dejan entrar porque no me dejan entrar hola jajaja te la he inventado a ver si hay que ir dando un rodeo nooo oye aqui hay una mazmorra si si aqui hay varias vale pues no porque no nos dejan entrar porque no me dejan salir porque no me dejan salir oiga socorro se ha bugueado que si pues voy a viajar otra vez atrás y voy a burbear espera pero tambien tengo que ir y volver sera porque no lo tenes descubierto alguno pues se no deberia ir no deberia no a lo mejor como es una ciudad de estas que se ha que de conquistar a lo mejor por eso no te deja no no pues si nos volvemos atrás y entramos a caballo y los matamos a todos siiii no 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 me deja de pasar eh osea vamos vamos a ir por fuera a ver que pasa vamos a dar la vuelta porque no a mi tampoco me deja eh si es que yo creo que hay que no es que delante hay una puerta como cerrada entonces no te deja por eso mira venid venid por aqui vamos a venir por aqui vamos a dar la vuelta entera vamos a matar a los que hay claro vamos a salir pero vosotros veis la ciudad o no veis la ciudad vosotros veis que va a estar gente no todavia aqui hay gente pa matar aqui no hay claro es que hay que hacer lo que haya que hacer solamente claro es que si no los mata no te dejaran hola sescu hola sescu buenas tardes muy buenas tardes señorita muy buenas tardes señorita ah ya se me olvidado de ponerle la piedra al bueno ya me saldrá alguna piedra buena y que hacemos entonces vamos a ir yendo pa atras si es que tienes que seguir ahi un camino si te fijas es como un laberinto vale y te lleva alli tienes cara pa arriba por aqui o por donde no no para arriba aqui arriba hay una estatua escondida si hay que ir descubriendo las todas hay 33 en cada region esta donde estoy mirando yo para el mapa para allá donde estoy mirando la lejanía esta alli en el saltito aquel vale pues entonces hay que volver a trama vamos por ello eso te da cosita si yo llevo ya 50 pero no hay tanto y eso hemos visto y escuchado que va de broma aqui buscamos cobijo oh luz aqui esta aqui esta y si esta escondida y aun asi acudimos a ti la cescu te pregunta cosas pepin una duda si subo mi pj a mi rollo luego puedo ir claro claro perfectamente eh el mismo personaje puede además una vez que llegues a la ciudad y eso ya puede unirte a nosotros cuando quieras cuando quieras y despues la historia la puedes ir haciendo tu a tu a tu bola vale que tienes libertad absoluta cuando tu entres en nuestra partida por ejemplo pues los personajes que te salgan a ti los enemigos son de tu nivel y a nosotros nos salen del nuestro por ejemplo Samanosuke le salen los enemigos de nivel 50 a mi me salen de nivel 45 y la virginia de nivel 43 la huerta no esta haciendo dar pepito esta muy bien eso porque asi no tienes que ir esquivando y para que no te maten ahi porque nada mas que te dan una hostia te matan ha habido mucha gente que se ha quejado pero claro la gente se queja por todo entonces da igual ah si no aqui esta bloqueada ahi ah no ahora esta desbloqueada ya si yo creo que tiene que estar por aqui la entrada seguro si si se esta aqui por el otro ladito hey que tu caballo virgi es que hemos entrado yo creo que hemos entrado al revés osea tendriamos que haber entrado por por donde ya pero hemos entrado por la por la por la por esta tarde me lo pillare segura uy aqui hay un evento esto es una mala influencia claro la mala influencia es que el juego vale la pena es que el juego vale la pena a repartir el juego una maravilla se esta repartiendolo pero de verdad va a tener juego para 3 años o para 5 o para 5 ah que esta a nivel de los lones no como dicen algunos es que es una mierda si si ten cuidado que estas fuerte es que uno en que se me han quedado buggeados se me han quedado buggeados los kekos jajaja si están quedaditos pillados si si ah pero ya estan muertos estos monstruos estan guay bueno no quiero no quiero spoilear no quiero spoilear pero yo que esta parte tengo abierto mucho mapa esta tremendisimo eh pero primero tengo que limpiar mierda de gato gato que has hecho es que ve gato ya estamos estamos echando en cara a mi cada dia me gusta mas el juego y mira que siempre que juego solo juego con dos personajes a la vez si me llevo me llevo el de virginia y se lo voy subiendo de nivel para que despues no vaya ella no vaya ella hombre señor hay mucho odio hay mucho gusto lo que necesitamos para armonizar la piedra de alma y prepararla para Lilith estoy viejo para trepar pero puedes entrar tu y decir el rastrillo uy 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 se dejan el leido y esas cosas uy aqui el salseo contarnos vamos ya aqui el salseo por cierto gato ahora ya desaparece y no vuelva a ver les puede preguntar hombre ya no te preocupa que le dicen hay que matarlo todo para que te abran la puerta de aqui busca una forma de entrar a la fortalecia una puerta si no entra al revés si ya estabamos dentro mentirosos déjame que pase ahora hay que buscar somos solo hackers hay que buscar la forma de hackear la puerta tenemos que ir por la izquierda por la izquierda habría que hacer la corrida ahora pero el gato cuando ha echado cuenta de algo te escucho cuando jamas no le he echado cuenta de algo claro pero yo estoy leo si no no me echen cuenta pero deja que se acerque el oye donde estáis loco matando a bichos matando gente pero si es que estáis yendo para la contraria no se porque hay que matar gente pues matamos gente nosotros vamos a por el dinerito y para matar a que brille no se van a hacer que a que brille a no que por aqui no es tu es que esta yendo al revés a ver que por aqui estoy yo matando gente me esta yo acabo de matar ahora 5.000 esqueletos de una vez de un golpe bueno te mata un golpe mira acabo de encontrar polvo sepulcral esos lurinos lo veis enleído total joder como pegar los magos yo esta mañana me he cruzado con un mago de nivel 60 iba derritiendo a los enemigos si vamos a la virgen y yo aqui tambien estuneando es increible yo es que llevo esta virgen para el solo casi estuneo y mato por aqui no veis el camino que yo queria hacer a la vuelta entera otra vez osea por donde hemos salido tenemos que entrar jajajaja lo hackeaste claro es que no nos ha valido ese tramo no nos ha valido ese tramo no pues yo me tendria una semanita subiendo niveles a poco salia piñon hombre subiendo secundaria esta vez ha sido culpa de de samanosuke el que? que dice que estoy en pepin el vueltecita digo que esta vez no sido yo y es verdad le tiene que dar la vuelta a españa es que es asi digas tu lo que digas no no ella dirá porque le doy vuelta a la carne cada media hora me pongo el cronometro por aqui no es hay que dar la vuelta jajajaja de verdad eh nos tres por sitio pepin no porque nos enseña a málaga el siempre te enseña a málaga la carne yo me pongo el cronometro y cada media hora le doy un giro y a la hora le doy la vuelta y asi sale la carne es que has cogido esto tia ah bueno que si que le aparecia a tu madre si lo he cogido lo he cogido antes ah la has cogido vale gracias lo he cogido antes que ya que estabamos al lado es que hay algunas que estan escondidas ah no me dejas de disparar si se te despistan y hay que encontrarlas todas eh anuncio vale levantando el rastrillo ahi voy vale pesa mucho que ha bajado la condona por fin es cuerpo rápido todo lo que hay aqui me eriza la piel miralo miralo como corre el gordito miralo los lobos qué susto hay lobos bajo criptas de cufo se va a la mierda aquí parece hay que ver y el murciano donde está hay que pronunciar su nombre tres veces como beatlechuk para que aparezca haciendo remo es que nada más que aparece si lo pronuncias tres veces o si te metes con él y te metes con él aparece milagrosamente milagrosamente el que se acerque a defenderse como decía me querido antes los niños no que será que se quiera hostia que hay un tipo de pata aquí hostia que me mata que no me da ni vuelta hostia que era joven ya ya vemos que nos ha luchado hace muchos años para lo que hace ah vale que no está la puerta pacientito está dando la red estará dormido si no ha dormido bien es posible que esté dormido pues llegó llegó llegaría tarde llegaría sobre la dos y media a una no haya lo que haya aquí el odio persiste si es posible que se haya echado así yo el sábado nos acostamos a la a la una y pico y a las cinco y cuarto estaba yo levantado jugando a esto pero en ti es normal cuidado madre mía no hay que estar bien de dos y a la verdad me estaba bebiendo agua aún no estoy listo uy el desahío hay detrás joder que hay más encima no sueltan nada ya podían soltar algo pues si no ha soltado un amarillo pero tú no eres humano yo si soy humano que no es una persona que le gusta de aprovechar las horas del día el día tiene 24 horas y me gusta por lo menos usar 18 estos autónomos de verdad también es verdad que si autónomo lo yo pero pero es que el tipo también es autónomo pero claro es un autónomo pijo billetoso ¿sabes cómo repararlo? dentro de pasta ¿no? estos burgueses pueden permitirse todo burguese no lo dirá por mí que a mi burgo me queda muy lejos a ti te queda más sed que necesitamos a ese burgué de estos tengo una habilidad que nos da 5% más de experiencia a otro jugador este efecto se duplica si se está en grupo ah perfecto ya que me lo has dicho me voy a tomar una bombona que me da más experiencia de oxígeno pues me tomo yo otra eso en el grupo afecta no pero a ti si te da un 5% lo tenía que escribir la que tengo que me hace más daño vea este momento la probabilidad de golpe crítico el daño de golpe crítico y la experiencia 30 minutos pero ya me toma la otra no voy a gastarla y no, eso lo puedes llevar una a la vez si, eso lo puedes llevar una a donde que ir? ahora pues ya me he tomado una al otro punto de control que hay abajo a ver acto 5 secretos revelados hay que ir a la puerta uff que lagazo uff que lagazo bueno la puerta podemos viajar y ya y es más rápido no hace falta volver hacia otra no te dejas aquí por mi abuela a mi no me llamen si, si te dejas ahí yo espero que llamas a cintico valenciano espera me voy a poner una habilidad que tengo habilidades aquí yo no he puesto más experiencia voy a poner para hacer más daño más daño o me pongo yo tengo un montón me leí el otro día a craftear vamos a prenderlo solo puedes tener un elixir activo a la vez si, el elixir es uno solo vaya azul vale vale pues no, es que esta muy bien porque tiene un montón de vale, yo he marcado la de arriba arriba tenemos una que buscar a Donald en Wenkinghane y no se que y ahí podemos viajar porque está despejado o sea que voy para allá arriba a Wenkinghane en Wenkinghane en Wenkinghane, vale me gusta ese sitio pero mesetario, mesetario quien es, los de burgos son son mesetarios y hacen unas morcillas buenísimas donde murcia en burgo eh, carapapas acho, que siesta vealo, ahí esta ve como hay que pronunciar su nombre tres veces o meternos con el y aparece pero yo no, yo no me metio contigo eh yo... yo te he dejado he dicho que no te metan contigo pero que hay que pronunciar tu nombre tres veces para que aparezca pero bueno, hubo besos el otro día no hubo besos de pasión de pasión no, normales está la cascu por ahí también, jacentico eh, aquí está estoy hablando con el hombre ya habla usted con el hombre parece que en la vida no hay nada de lo que necesitamos somos una aldea en medio de un pantano quien se ha metido contigo conmigo ya no está lo he fachado lo he baneado yo haría la otra misión de abajo primero hay practicantes de la magia si, es que esta como tenía todo descubierto pues venía a hacerla yo creo que se puede hacerla toda la vez tenéis la estatua de arriba cogida, no? de Lily de donde? de aquí? si, aquí hay una estatua aquí no hemos cogido ninguna, donde esta? no, dime os lo digo si, si a mi eso me da igual me da igual es que hay gente que no quiere, sabes? a mi yo lo prefiero porque me puede leer la historia pero donde están las cosas ya me muevo el mapa para ir a buscarlas todas es que tío a mi me cabrea porque hay algunas que las he descubierto de pura chiripa, sabes? está aquí al lado no, es que hay 33 en cada en cada zona es una auténtica pasada hay gente aquí, no? y no! jajaja 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 eh uff, que de oro está para arriba, está para arriba qué bueno ha sido! Este es el que más me gusta, eh. Este y el otro que lanzas como una flecha, hasta aquí a la derecha. Y el otro que lanzas como una flecha... Ego, ¿cómo caen tan rápido con eso? ¿Esto por qué está lanzando cosas reales? Sí, estamos en el nivel 2 de dificultad, eh. Y nada más que llegue yo al nivel 50, lo pongo en el nivel 3. Ah, no, que está abajo el cabrón. Que se va por el otro lado, espérate. Queremos confundido. Está justo en esta interside conexión que hay. A ver, pone ese caballito. En esa islilla, ¿no? Sí. Disculpadme, eh, que me he venido arriba, eh. Hay un rubí. Te pendonamos. Me pierdo nice. Ay, que más, joder. Ay, que me dejo los oros. Uy, ir subiendo, que tengo aquí que entregar una misión. Fíjate que bien. A ver. Joder, 15.000 de experiencia. Eh, justo ahí, ahí, ahí. Ah, espérate, que aquí hay un crofe. Ahí, ahí. 5 de capacidad máxima de óbolos. Toma ya. Óbolos. Los óbolos que son como las esquinas. El diámetro. Los óbolos son los padres. El otro día va a salir un montón de legendarios, ¿no? Sí, va subiendo. Yo ya te llevo todo legendario. En la equipación, todo legendario. A ver, que este éste está a nivel dificultad para tres personas. Ahí, ahí. Vale, pues ya podemos volver. Vale, que se va a amgrir este. Ya podemos volver, y vamos a… A seguir con la misión. Tengo una gana ya de acabarlo Para poder ir al modo aventura Pues yo todavía no lo he probado Lo del modo aventura Los óbolos se fecundan con los espermatozodilos Venga, hasta luego Como que hasta luego Hasta luego Tengo ganas de probar el modo esa aventura A ver si me lo peto ya Míralo Como entra ella con el caballo A ver, señora Ah, no, creo Deus Deus Ah, Oradrim Creía que te dirigías a la fortaleza Ya Bueno Parece que te ha gustado a ti la bruja Hombre, la bruja es que está Para levantar la escoba ¿Esa es la que tiene las alas puestas? Pero arreglar la Piedra de Alma Tiene que ver con Liz Y ya no me convence Haces bien, te iba a preguntar ahora Digo, has ido, digo, porque Tiene que estar preventadito Me he ido al monte con el perro He hecho la gomita Sin embargo Me ayudaste a sobrevivir a la invocación De Andariel Llévate mis amigos En el futuro tendrás que La bruja es la Thaisa Es la que hemos salvado la vida Ahora lo he visto Vale, y este Ahora tenemos que ir ¿Dónde? Vale, tenemos que ir a la zona esta De aquí arriba De amarillo, pero justo al lado hay un pueblo de conquistar Me sale Ves que hay un circulito Si pones el ratón encima Hay como un circulito Si, a ver Remedios desesperados Registra el cadáver Es que a la misma misión no la tenemos No, justo a tu derecha Justo a la derecha Del círculo amarillo No, a mi no me sale Esto está aquí Ahí, ahí, ahí justo Vale, pero bueno Vamos a hacer la misión principal Sí, sí, amo la historia Amo la historia Y yo tengo ganas de hacer un castillo de esos Además se lo he dicho a la Virginia Son duros Vale, pues nos vamos a Hakan A Hakan Yo lo he hecho solo Y me ha costado cerca de una hora Sí Bueno, tú ¿Y en qué nivel de dificultad? En este Por el 40 y algo No, pero me refiero de nivel de mundo 1 En 1 En 1 Ahora mismo estamos en el 2 Ahora estamos en el 2 Es que se sube más rápido de nivel Cuando Pero solo no Yo solo Cuando juego solo Puego en el 1 Ya, es que si no es imposible Te pegan unos palizos Aquí hay un evento Ah, pues venga Los eventos siempre hay que hacer Lo que nos dan óvulos Si queremos tener cría Claro ¿Qué coña que hace aquí? Yo creo que hay que Pulsarlo en los círculos, ¿no? ¿O qué? Hay que pisarlo en los botones Sí, hay que pisarlo Y matar ahí Para que se vaya llenando de sangre Eso es Y una vez que se llene Te vas a otro Ah, no, 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 no Hay un pilo mecánico Aquí no viene nadie Para que lo mate Son duros, ¿no? Pulsarlo en el centro Pero es que cuando yo les pego Como los desperdigo Tengo 46 segundos Si no hacemos la mafia Para que hay un élite Sí, eso es que puedo celar No puedo Necesito más tiempo Ok Uy, me han dado un legendario A mí no ¿Por qué? Qué sueltura, ¿no? Estamos ya en octubre Emesa lo hiciste Con los siete viejas en el tiempo Sí, claro Los cofones Angelitos Uff Yo ya lo tengo descargado Jacintico Si te sirve de algo Vale, continuamos Vamos ahí Corre, corre Caballito Tú lo que tienes que hacer Es pillar al diablo Ya que estás perdiendo dinero Es que tengo una Fer que cuando están congelados Les doy explotan Y me los cargo de un golpe Y es súper eficaz Los magos Están con los detalles Vale, yo he apuntado aquí O sea, yo he apuntado aquí Pero que ahora hay que buscar No, busca Hay que buscar Vale Esto se ve que es un palco Aquí este me ha dado un recorciorio ¿Eh? ¿Habes pasivo? Tengo Me dice que he alcanzado La máxima de búsqueda secundaria Entonces no lo puedo coger Pues a mí me sale Para matar un montón de rojos Sí, a mí también Y ahora me ha salido La cosa esa Y no la puedo coger ¿No puedo cancelar alguna De las que tengo? Yo me imagino que sí Me mata a la izquierda Y hoy te sale en la secundaria Si te puedes cancelar desde ahí Creo Si puedes cancelar De bien Mira que yo te he hecho una foca Pero claro Vamos cogiendo más Desde el celo Si la abandono La puedo volver a coger luego Claro El abandono está ahí puesta para ti Para que para siempre No te preocupes Que luego te saldrán cuatro Muy corta de energía Está ahí el objeto de la misión Entonces nada más que la coja Lo voy a tener hecho Pues sí La voy a entregarla Y vamos a ir a entregar Por los tres Tienes que cogerlo A puntitos rojos De descarga que los hackee No están pre descarga Nada más De hecho mira No me puedo ir al inicio Porque si me voy al inicio Capaz de que me eche De la partida De todo el inicio Tampoco lo iba a ver Pero vamos Lo he pre descargado esta mañana Ese He descargado El Forza He pre descargado El El Starfleet Bueno He pre descargado cinco De los que salieron En la conferencia de hoy A mí el que más me gustó Era el Sonic Estás cogiendo la bolita Esta de ahí Sí A los rojos, ¿no? Sí Yo creo que me ibas contando A los tres Es que yo me he dado cuenta Que me había dejado un montón Yo he ido cogiendo Lo que me ha salido Ahí Yo te digo la verdad No sé si la he cogido Hasta que lo has dicho Y he visto una cosa Pero seguramente la he Ya está Búsqueda completa Yo sí Seguro lo he cogido Yo todavía no habéis hecho nada Seguro Yo ya la he cogido A mí es que Bueno yo es que no la tengo marcada Entonces no Y esta tía estará aquí arriba ¿No? Eso se supone Uy aquí un cofre Con llave de estos Uy co de cosa Si lo abro yo ¿A vosotros se os abre también o no? No Tienes que tener tú la llave No, pero yo tengo llave Pero tengo llaves Yo es que me gasté un dinero en llaves Sí, yo creo que tengo 30 llaves ¿Dónde está el cofre? Aquí Ah, vale Tengo Hostia, he pasado por delante Y no lo he visto 26 llaves Vale, me ha dado mucho Pero bien Parece el que saca los cubos de basura En Madrid Que va con toda la llave Vale, emeralda fragmentada A ver Esto para el arma Es que necesito una piedra Para Yo te doy una piedra ¿Cuál quieres? Tengo tu espacio No, no me puede Pero no, si tengo Tengo la verde Es para el arma 7 daños 7 y medio de daño de golpe crítico Esta es la que quiero Pues tenerlo ya descargado Nada más que para que lo activen Tenerlo ya preparado Claro, porque es que a lo mejor Lo ponen Que te lo puedes descargar Dos días antes Y puedes jugar en el momento Que te digan Ya puedes jugar Ahora si tú lo descargas Cuando dan el visto bueno Para jugar Tienes que descargártelo Espera Esto la predescarga Pues ya lo tienes visto Nada más que para activarlo Y además se va actualizando Si le van metiendo actualización O a lo mejor no te acuerdas De que han puesto el fuego Y cuando va a mirar Mira los juegos que tiene Y dice Uy ¿Está aquí? No te acuerdas De que está ahí Jafintico No lo vas a mirar Ni nada Vale Ya está aquí Aún para atrás ¿Tienes por costumbre Disgonejar En casas ajenas? ¿Qué le pasa a esta mujer? Si le vas por costumbres Es que si no miran nadie Ah, verdad es que montará hoy Jafinti A su casa Y con la cara Una casa si está en ruina Señora No estás te contando Pongálo hasta una puerta Viga Que supone Paz o no Paz o no Paz o no Paz o no Solo Solo la descarga 128 megas Creo una cosa ¿Qué se te olvida? Eh, eh Hostia Que te va a la poca Sí, sí, sí Nada más le vamos a dar a nosotros Madre mía Eh, pero es dura, eh O sea, yo le he soltado todo Y abajo un poco Mira, tiene tres fases Más cenizas para el caldero Cuidado Tienes a quemar, ¿no? Más cenizas para el caldero Cuidado 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 Ya sabes ¿Y los magos haciendo de tanque? Sí, sí Jajaja Qué te digo Jalándolas con las congelaciones pero no se para No, 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 no la afecta eh No, no la afecta no La mayoría no la afecta Pero si le hace daño Hay algunos que le da... Si le hace más daño pero no la termina de parir No puedes escapar del fuego Mierda donde estas ten No vuelve usted aquí Mira yo lo voy a hacer es que la voy a volver Vulnerable después de lo pegar Bueno también lo voy a pegar Ay toma ahí, toma En verdad esta pillando eh Si bueno pero... Que se ha ido Que se ha ido Aquí abajo Acá tengo la ulti otra vez La baja entera Ahí la llevo Claro se me va a olvidar Mira los burgueses riendose de la pobre Pero porque ellos tienen pared Jajaja Que malo eh Hay que ver Abandonan tramo Coger el mercurio antes de irlo eh Que a mi se me olvidó el otro día y tuve que volver Jajaja En serio pero ya me dicen que lo lleve Donde esta No se Ya lo lleva Se lo dropea por el suelo Se sale en el mapa Claro yo creo que lo tengo Míralo Míralo en búsqueda Te sale ahí si lo tienes Es un cueso A ver Ya te pone que lo tienes Joder por eso lo digo Jajaja Mira no me sale nada Vamos de todas maneras Ahora cuando lleguemos allí ya nos lo tiran Eh ahora se ha marcado Ahora se ha marcado hijo de la gran chingada Y si si se ha marcado después Se ha marcado el perro Si si está aquí Vale voy pa ya voy pa ya Por mi portal Por mi portal del pueblo este A ver A ver Es verdad tío que esqueroso Pero que 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 hijos de frusky no? Si 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 Gatobudón Puede ser que fueses tu el que estaba en la habitación contigo este fin de tocando las palmas de noche Jajaja Se abre cuando Cuando sacas el portal el cabrón Se te va Y encima me ha mandado Yo me Yo he viajado por el portal En vez de viajar desde el mapa Y me ha mandado a otro lado Tu te imaginas Vamos fastidiar a Jacintico Que no duerma Y se vino Gato a la habitación de al lado Y estuvo tocando las palmas Ah yo me he ido a otro pueblo que no es Si porque si viajas Que es lo que habrás hecho Viajar con la cruzeta Te ha mandado al pueblo de abajo Vale yo voy a romper cosas de camino ya Todo roto Los claves Uff que lagazo que la voy Eso me dijo a Jacintico a mi por la mañana Que habían estado tocando las palmas toda la noche Y que había una mujer que le dolía algo Ya no sé yo Yo me imagino que estaban cantando flamenco Orgulería y ole Claro Le doy eh Vale dale Yo estoy aquí mirando Bueno Bueno si me deja de hacerlo No me deja Todavía En la ciudad No Me falta que no llegueis No me dejan Uff Yo me lo creo Seguro que eran palmas He leído dos veces lo mismo Ahora te deja si no voy a ir ¿Qué te pasa por ahí al Sekarra? Aquí eso no te pasa ¿Ase Karra? ¿Donde es el Sekarra? Al lado del mojón No 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 me deja de entregar nada Incluso Más inquieto Eso es porque no tenéis el Y la medicina No lo tiene encima Y ya ves Que si lo llevo encima Hombre que no ha cogido Si pero la ha soltado cuando ha viajado Que no Me pone infusor vacío Me pone vacío Claro Porque no la has cogido Te lo he dicho yo Tienes que ir Y venía andando Si coges telepod Lo dejas en el suelo Si Se te queda fuera Y ahora donde era? Pues hay que volver Donde marca la bruja del páramo Que hijo de putihuski No puedo viajar desde el Como he viajado Pero claro He viajado dos veces Hay que cogerlo Porque con el portal se cae No me acordaba yo de eso ¿Hasta aquí? No puede ser verdad Corre corre Venga Corre jaca No me paro Ya hay un vegetario Si hay un vegetario Si hay un vegetario en el suelo Me paro Que hijo de putihuski Eran palmas Pero creo que estaban aprendiendo Y no tenían callo en las manos Porque le dolía Que el secarrae es lo que está al sur de la meseta Y la meseta hemos dicho que era burgo Entonces secarrae Madrid A mi lo que me gusta es el arroz Socarrae A mi lo que me gusta es el arroz Socarrae A mi lo que me gusta es el arroz Socarrae No se si tendrá algo Socarrae Pero a mi no me sale A mi no me sale eh Virgen No lo podía entregar Voy a Voy No a mi Yo lo he cogido ahora mismo del suelo Y voy a ir a caballo No voy a usar el portal Ahora me dice Deja el mercurio purificado en la mesa Porque lo llevo yo A lo mejor Si lo entrego Me sigue saliendo infusor vacío Lo he cogido yo creo Y cago Dejadme pasar Que os he hecho yo Pues nada Vamos para allá Aquí mira Aquí he soltado uno No desapareció Que cosa más rara Si pues lo mismo lo lleva la Virginia Con que lo entregue ella sobra Voy a probar Yo voy para el pueblo Venga Entonces Nosotros esperamos aquí Hasta que tu lo entregues Pero es que hay millones de personas aquí Que faltón gato Seguro que no eran huevos en el frontón Seguro que no Creo que estoy yendo por donde no es Pero bueno Habertelo marcado en el Si va bien va bien Vale Vale Ok La ha entregado ya Colocar Pues entonces ya podemos viajar Ya podéis viajar Y venís y ya le da Y hablas con ella ¿Cómo que faltón? Describo Gato gordón Por eso te pregunto ¿Por qué le pregunta? Para que describa ahí Y no seas tú ¿No? Sinvergüenza Está ahí apañado En la ciudad No Venga, vamos a hablar con la señora Conejo Por aquí Muñeco de conejo extraño ¿Y qué tal estaba? ¿Muerta? Valta eligió a Lilith antes que tu amistad Elías la convenció de que fuera con él No puede ser Habría sabido que no hay que confiar en Elías No fue Elías quien las educó Sino Lilith Sus ideales le parecieron Convincentes Valta fue mi mentora Me guió cuando inicié mi servicio O te mintió Vale, pues entregado Y ahora Dale tres vueltas a la rueda Tira de nuevo El atufe El atufe Muélelo en el mortero La donan Estaría guapo que dijera Sala cabula Sala cabula Sala cabula No 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 se jaja No se jaja Vale Hablemos fuera Hablemos fuera Que este hombre está un poco enfadado Y me da miedo No da la talla para esto Le ves Dice vamos afuera Es como cuando Uhhh no da la talla Cuando nosotros nos metemos con Jacintico Cuando no está Para que el pobre no se sienta ofendido ¿Qué? ¿Para qué? Ya Pues ya Vale Uff, los pantanos Mira, esta parte no la he descubierto todavía Bien Vas a caballo Pero anda Ya se te ha gastado Es verdad, ya pasa media hora, tío Joder Venga, corre, que se gasta Que se gasta Pero porque vais por ahí, es más largo, ¿no? No, es donde me llevo a la raya Yo sigo al pollo Todos los caminos llevan al infierno Yo le he dicho Ah, mira, aquí hay Hubo y la calle aquí Vamos a liar Ah, pero mira Aquí tenemos Un sagrado de protección Por aquí abajo, con los chicos Ah, si me marca por aquí Por aquí me marca Así, corre Adicta pútrida Tienes que me da en la vista Venga, dono a la natal, ¿verdad? Estoy haciendo los reguars y es muy aburrido Pero luego te contento Yo he hecho cinco esta mañana Cinco Cuando te compres el jueguito gratis Verás como Yo tengo un árbol cuando miro el tiempo No lo tienes por qué hacer Lo que pasa es que es verdad que es dinerito Vosotros miráis lo del tiempo Si miras el tiempo te metían puntos ¿Qué tiempo? El tiempo El tiempo de Trazado ahí El este Con el punto de red guard Te dan puntos Por hacerlo rápido ¿Eh? Por hacerlo rápido No, el tiempo Miras el tiempo y te dan puntos Y te dan un árbol Yo tengo un árbol en Uganda ¿No? ¿Y lo han plantado por mi? Pues no No tienes árbol en Uganda Nosotros nos hemos gastado en el diablo Nosotros nos hemos gastado aquí Tío, millones de horas aquí tú Tú no se dejan Vale, pues ya hemos llegado, ¿eh? Tú te quedas con nosotros ¿Entramos? ¿Ya te has engañado el comercial de Xbox? Claro, ahora es porque en vez de estar jugando Estás haciendo el idiota Así que no te compras el juego Ha hecho deseo de Microsoft este fin de semana Hay que ver Hay que ver la gente de Burgos Hay que ver la gente de Burgos Las cosas que dicen Vamos a ver Yo me he comprado el diablo con los reguas El Harry Potter con los reguas Y el Tina Chiquitina Que lo compramos ahí Y el Tina Chiquitina con los reguas Hasta que no terminó la conferencia No lo dejo de ir No ha hecho hasta de ver la conferencia de Xbox Perdona que tú la viste porque te iba a salir El no en qué city de yo no en cuánto Esquilenine o no en qué Y cuando ya vio que salía en el 2024 Ya Te fue todo deprimido Solo le faltó ponerse a llorar Angelito Y tu sed de aventuras Enterrada en tu juventud Va, mientras lo haces Nuestra amiga recogerá Ico de gusano Y mira, también recogemos Ico Como de Conan Qué maravilla Ico de gusano es tequila Con un gusano, ¿no? Ico, Ico, no Ico Ico Recoge Ico de la reina de los gusanos Y un loto amarillo Son cosas que hay en el Conan O sea, ¿a qué hay que matar a la A la reina de los gusanos? Vale, no, no, no No, 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 no No, no, no No, no, no No, 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 no No, 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 no Para algo no es cable Para algo no es cable no me llamen, ¿no? ¿Para qué quiero yo trabajar seis meses? Yo quiero algo de cine. Tenía menos chagalí en favor, pero no estoy haciendo prácticas o algo. ¿Has visto cómo lo exploto, Virgen? Sí, sí, ya veo. ¿Echas como unas bolas de fuego que explotan también o me lo he metado yo? No, son los rayos que hace convertir. El mismo rayo es lo que hace que explote al final, ¿no? Con alguna habilidad, ¿no? Quiero un vistazo por ahí. Cuando le metes los congela y luego le metes el rayo explota. Eso tú ves en una chispa. Es que al final, a mí lo que me facilita la conferencia es que me anunciaran ya el plan familiar ese del teammate. Mira, el loto amarillo lo tengo ya. Ojalá. Vamos a ponerlo para allá. Hay que, no, hay que coger licor de la reina. Hay que hacer un rayo. Hay que coger licor de la reina. Hay que coger licor. Hay que coger licor. Hay que coger licor. Pero lo de explotar solo funciona cuando están cojones. Está bien eh, porque quizás es 50% dentro del coño. Cierna. ¿A ver por donde hay que ir ahora? Hay que ir... Sí, por aquí se acaba. Me odio las babosas estas, de verdad. Sí, son asquerosas. Han superado en asco a las abispas. A las patas del Half-Life. Esa es la sugiaba también. Creo que por aquí no hay. Es la choza esta. El único que nos queda es aquí, a la izquierda. Sí. ¿Qué plan familia? Quieren que pongas también a los niños de traeño a hacer regua. No. No. No, que por 21€ o 22€ va a poder invitar a 4 amigos más a tener el Game Pass Ultimate. O sea, por 4€ y pico por cabeza, habrá 5 personas con Game Pass Ultimate. Es que es más barato que el Gol. El Gol ya solo te cuesta más caro. Es que aquí hay que pagar por jugar online. Es que aquí hay que pagar por jugar online. Que bien. Sí. Es como las Riss, ¿no? Barras o las todas sus grandes. Sí. No, no. La traga final esa, a ver si me revienta. Las consolas para jugar online tienen que pagar. Aún no estoy. Entonces, plan familiar es... Regalo. Aquí. Señora, señora. Qué que sé. Mira, el gigante de ellos. No, el de consola tiene que inventar un montón de cosas. Vale, venga. Ahí está. Vale, pues ahora ya sí tenemos. A la jaula de pensar. Vamos allá. Vamos allá. Vamos allá. Uy, oro. El polvo sepulcral y de todo. Estamos muy rodeando cosas por el camino. Tien, 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 tien. Tien, tien, tien. Tien, tien. Eh, que te gana pepín. Uy, que me tocó más. Eh, eso por mirar. El muñeco en vez de mirar para delante. Que lleve mirándola en agua a la virgen. Ah, no tú ves. Tú, mira para arriba. Mis ojos están aquí, eh. Mis ojos están aquí. Ay, ay, que amarillo. Un poco más y viajo. Sí, porque le da a viajar y la ha tirado. Ah, hostia, claro. Vale, yo he vertigado. Pero ya, por fin. Enciéndelos todos. Enciende todos los braseros. Ya nos va a drogar. Eh? Nos va a drogar a ti. Esperar aquí. We jamming, we jamming, we jamming, we jamming. I wanna jamming with you. Oh, han descartado mi candidatura. O... Ve, ya nos va a drogar. Como al principio. Si yo me salgo de la cinemática, ¿os salís vosotros también? No. Creo que no, vaya. O girándole a la ayahuasca. ¿Lo ve? Claro. Tomalo ahí. Mira, mira, mira. Mira, mira, mira. Mira, ese es Hacentico. Sí. El que está ahí. El de atrás, el pepino ahí. Eh, traigo otra furosa. Ya vienen. Padre. Lo haré. Lo estoy llevando mal, eh. Tranquilo. Es que no quiero saltarme la cena para que nos saque, ¿sabes? Hijo mío. ¿Cómo... ¿Cómo es posible? Ah, pues si yo tengo pelo. Vuelve, por favor. Bueno, ahora, pero cuando estabas pelado, ¿no? ¿Por qué te dejé marchar? Debería haber dicho que no. ¿Pero tiene barba? ¿Se te ha petado el directo, pepino? ¿Por qué me dejaste ir? No. No lo sé. No. ¿Qué será esto? Estabas listo. Se te nota en la mirada. Tenías que marchar. Tenías que marchar. Sí. ¿Por qué? Hay descuento en el mercador. Voy al baño. Padre. El directo va bien. Se encuentra bien. Estoy listo. Mi personaje está ahí, el pobre Chocorro. No se meneen. Pobre hombre, es que ha perdido a su hijo. Ahora vuelve. Pero he echado los videojuegos. Aquí la gente muere. ¿Qué? ¡Portal Fogoso! ¡Mmm! No me necesito. ¡Camejo! ¡Vapo! ¡Ay! ¡Ay! ¡Dónde estás, Pepín! ¿Dónde estás, Pepín? Pepín ha ido al baño, te has dicho, ¿no? Pero mira, que Pepín quiere que le haga un... ¡Mmm! ¡Mmm! Que no me sale a mí. Pero a ver si le pongo el eco como... ¡Mmm! 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 Mira, lluvia de estrellas. Y con todos ustedes, el nuevo cantante del momento. Alitas de pollo, ti-ti-ri-ti-ti-ti-ti-ti-ti-ti-ti-ti-ti-ti-ti-ti-ti. Estoy amada de subir de nivel. Vamos a robarle el directo a Pepín. Vaya. Hola, bienvenidos al directo de Pepín. ¡Uy! ¿Qué le he dado? ¿Has entrado? Yo se metió a todo. Calla, no te muevas. Suscríbase al canal, por favor. Dejen sus vídeos aquí. No se lo digan. No, no, no se me digan nada. Pues hay buenas vistas por aquí, eh. Está la gente... El látigo ese me lo quité yo. Como que... Vale, ya estoy aquí. Te tienes en el principal... Ah, vale. Las escarchas. El hielito. Estaba esperando... Estaba buscando algo de conversación. Mira, el negro ha traído este pin. Sí. Nota Verti que los Zoradrim solo serían un lastre. ¿En quién son los Zoradrim? Eh, ¿en serio? ¿Llevan medio fuego y no sabes lo que es? No. Te lo juro que otro día estaba pensando y digo... ¿Y quiénes son los Zoradrim? Nosotros somos humanos. Los Zoradrim son los que... Los que... Los que... Defendieron... La tierra. Los que están encargados de... De proteger. Yo sé que este... Este es Mephisto, este. Sí. Este mal. El... El... El hombre que nos ha traído aquí... Es... Es el... Es el Mephisto. Es el Mephisto. Son los que están encargados de proteger el... Mundo. Esos los que tienen el poder. Son como semidioses. Mi destino está ligado al tuyo. Pero... Si me deliré... No es el Mephisto. Estarán. Te lo habré dicho... Pero... Aún estás a tiempo de detener... Tendrás que volver a ver en el directo. No. Yo espero que el otro día está pensando. ¿Y quién coño sos el Oradrim? Deja que los cerrar... 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 Yo soy un Oradrim, ¿no? bueno aunque en teoría deberíamos de ser en teoría tenemos poderes exactos en teoría así no sé pero vaya que son ellos los que se encargan de proteger mi puto caso de historia sí sí está enterado mucho no sabes quiénes son yo lo he dicho ladrín soy yo yo soy un ladrín para que os digo quién es éste es que mefisto ya la puerta que yo lo llamaba el bono más en vez del bonan y a la tifa a la otra le puse tifa tifa no como la de final fantasía que puse tifa así entonces vamos con la tifa y te vas con la de la película hostia tengo un punto de habilidad así lleno está la tiza o la tiza perfecto ya estamos aquí todos otra vez comencemos comemos eso estaba yo buscando comida por eso tardan a mis llamas mezcla el mercurio que lo dices tengo yo hay un pepito de que rico suspendido a septiembre con el diablo pepín venga mezcla mezcla ahí cuidado no lo mezcles tanto gira la rueda dos veces ah mira esto se te da bien gira la rueda dos veces eh una no gira más ahora ahora muele el azufre muele el azufre que te vea yo como muele ese azufre despacio gracias señor tío se ha dicho que lo muebles despacio eh si yo le he dado a ver a tu seguro que has hecho ahí yo he hecho una cosa buena ahora saco una morcilla te imaginas ya la dice ve a la panadería trae un bollo de medio metro el hombre es hermoso para comerse un buen bocata si así yo pues pepito de pan bueno o de bollo rancio como los malagueños hoy 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 hay con el campero que no hemos metido el fin de semana tú verás con el pan recien hecho cuidado No sé, pero mi pepito es de chocolate, relleno de crema, con dama, que cosa más rica, por favor. Y lo dice uno que come magdalena con achoa. Hostia, magdalena es con achoa, supongo que es más buena. El otro. Yo prefiero, me parece que me iba con un poquito de helado, dejo de sobro a hacíntico, que no he helado conmigo. Pero es que tengo que soltar el mando, entonces no puedo comer helado. Pero venga, hombre, dale duro. Ya no tiene fuerza el hombre. Que ya tiene la A. Sí. Tiene pinta de tener, como mínimo, como mínimo tiene que tener... Pues si son cincuenta años después de acabar la primera, el Diablo 3, pues tiene que tener por lo menos setenta años. Eh, mi helado no se toca hasta que vuelva, sí, claro. Ahora me voy a comer el tuyo antes que el mío. Y el de la Caju también me lo dejo. Ya está. No nos demoremos más. Sí. Tenemos trabajo en la fortaleza, Zacarum. Acabemos con esto. Lo vuelve ahí, es que no se pone mal. Voy a arreglarlo, por favor. A ver. ¿Y ahora? Acto 5. ¿Ya hemos acabado el acto 4? Por el culo de la Inco. Y ahora es de aquí, ¿eh? Sí. Ah, abajo. Abajo del todo. Abajo del todo, ¿no? Sí. Vale, pues puedo viajar aquí a las ruinas de Raka. Pero voy a mirarme el inventario, que es lo mismo. Ah, bueno. No ha andado nada, tío. Haya mierda de... ¿A dónde viajamos? Hay que ir a Raka. ¿Dónde hemos estado antes? Y desde ahí ya viajamos hasta Lora. Andando porque no hay sitio cerca. ¿Quién es el rumiante? Es Samanosuke. Samanosuke. Está comiendo un pollo. Perdón, yo no me he desmuteado. Le puse una marquita. Verás como vuelva y le haya bajado la marca. Pero es que cuando tú vuelvas, no va a estar ni el cartoncito. No va a venir el cartoncito. Es que estaba comiéndome el cartoncito de chocolate. Que se habían caído. Claro, no, no. Tú tranquilo que no pasan. Si el gato lo dice, pues molestad. Es gato. No, hombre. Pero no queda bien que esté ahí comiendo en el directo. No me he mutido. Yo me he pegado. Yo me he pegado. Un cuello, cualquier otro. Bueno, a ver. Si eres tú, tú directo. Oye, pero si me ponía que estabais aquí. Yo me he ido. A un rato. No me veis. Hostia, hostia, hostia. Eh, es que hay un de estos. De mí, corre. Corre, corre, corre. Que te quistes otra cosa. ¿Cómo que lo podías? No se escape, que no se escape. Veme aquí, hijo de Fruz. Que me he ido para el lado contrario. Me cago. Tú corre. Ha sido tú el que has dicho que vinieramos aquí. Que ya lo sé, pero que me he ido para el lado que no era. Vamos, yo le he tirado todo. Aquí hay un evento. Ahí, 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 ahí. Uy, que me mata. Toma. No ve, tío, pero es que me he ido al revés. Yo no sé para dónde me he ido, tío. Yo no sé qué he hecho. Hemos matado un goblin, Pepi. A mí me he matado el legendario. Yo no sé qué he hecho. Yo no sé dónde coño he viajado. Cuidado, Samanasuke, que ha salido mucha gente. Hostia, esta gente que viene aquí. Hostia, que ha salido mucha gente aquí al Lamo. Y sí. El bollo rancio era para quitar la cusa a la que la esperaba y decías gracias. Tío, en serio. Yo no sé para dónde me he ido. Que iba al revés. Madre mía, la paliza que nos están dando Pepi, corre. Estoy en ello, pero es que he tenido que volver a viajar. Es que aquí había un círculo de invocación. Había algo, sí, pero yo no he entrado. ¿Estás metido otra vez? Espérate aquí, espérate aquí. Estoy aquí. No. Aquí, Pepi, donde estoy, ¿está? No, mira dónde está el Nabo, que no estaba. ¿No? No. Ahora viene otro país. Se ha perdido el goblin. Se ha perdido el goblin, de verdad. Es que si como lo dejamos que se vaya, se tira tú. Sí, sí, se va. No, no, no. A ver. Seguí. Tengo, tengo, uy, ya tengo cosa. Uy, puedo subir mi agendario ahora. Eres manco de orientación. A ver, que voy a subir mi cosa de agendario. No, es que no sé qué coño ha pasado. Que yo creía que había viajado bien, pero no. Yo no quiero voluntad, yo quiero inteligencia. ¡Hala! Ya soy más inteligente. Está bien. La virgen la me ha dejado abandonar, eh. No pasa nada, ahora os cojo. Ya salí en Tarín. Oiga, señor, no me mire las enaguas, ¿eh? Que le he visto mirarme el refajo. No me da tiempo a mirar. Es que encima me tira bombasito, de verdad. Sí, es que cada vez que hago esto, tiro bombas. Está guay. Pero vaya el Ajay. Pero ¿a dónde he vigido? Estamos yendo a donde hay que ir. Ah, vale. Había salido la señal y estaba ahí más adelantado a la señal que me salía a mí. Ya, es que a mí me está pegando los lagazos hoy. Sí, a mí no. A ver, a ver. A ver si tienes algo encendido en toda cuenta. No, no hay mucha gente en el servidor o tal. Pasa de ver conmigo. Estaba distraído. como para venir al norte acaban el faro en la vida real en la vida real eso del faro hago un restaurante como sea el faro de portugano en vez de ir a un lado yo me oriento muy bien mientras mientras él salga desde la tienda no pasa nada el otro día teníamos que ir a un sitio que estaba justo al lado y se quería ir para la tienda otra vez pero no quería ir a la tienda tengo que ir a la tienda yo me tengo que poner el camino que voy todos los días además de verdad porque es que estaba justo él se saltó la autovía que iba directo y se quería meter otra vez para allá la de jamming con todo su nariz se siente hay que 1-2-1-2-3 y a 1-1-2-3 y a 1-1-1-2 y a mí espérate que está buena aquí esto no es de cristal a 1-2-1-2-3 y a 1-2-3 y a 1-2-1-2-3 y a 1-2-3 espera que me llaman otra vez, madre mía me han solicitado si dan por culo los oráculos que claro ahí entendiste perfectamente lo que digo siempre porque se tiene que centrar lo de que Pepi siempre te da la vuelta tu veras, no, me voy a comer el helado me voy a comer el helado, ve a ti ya me voy a mandar una foto al Discord por el helado mío no joda ahora no te funciona el mando bien chupado si quieres el mando falto no funciona en la Xbox Series pero tu que mando compraste el de la 360 no funciona tiene que ser de equipo One que sea falso el de la 360 no funciona en la One el de la One funciona en la serie el de la serie funciona en la One pero el de la 360 no me cago en la positiva me cago en la positiva pequeña butada si le pone el cable de carga no funciona si le pone cable de carga no funciona pero que no, si es de cable no o inhalando ah pues ahora no se si ha instalado bien el todo o no esta con cable ah vale eh no funciona en nada no funciona en nada si no funciona en nada es que no ese mando no le vale a la gente ese mando era de la Play 4 le valía para la Play 4 si te vale para la Play 4 si te vale para la Play 4 necesito mas tiempo si ya lo toda el ordenador si ya lo tenia pa´l ordenador hijo no tiene PC que si de PC lo normal es que te valga eeehm a ver métete eeehm En tu nombre En la cuerdecita de la De las opciones de la consola Vale, la configuración Y busca por ahí Donde es consola Que te pone los periféricos A ver si te lo reconozco Ah, claro Si pudiera entrar Es verdad Pues si no tienen mando Es verdad que están jodidos Yo, yo, lo de verdad Lo de la empresa esta Pues no había nada Pues no había nada Si es que se ha dado Si me han tenido un mindundi Que no tiene capacidad de nada Es que se ha dado Porque es su trabajo Ya, tío Pero me estás diciendo Que 5 horas 800 euros al mes Es mentira Porque no va a echar 5 horas ni de coñi, ¿vale? Que no No, pero que con el suelo del convenio Que es 5 horas o 800 euros No llega ni a 500, ¿sabes? No llega ni a 500, ¿sabes? No llega ni a 500 Pero directamente te está engañando Si, ya has visto por donde iba Y digo, venga, hasta luego Oye, ¿qué hay que hacer aquí? Que yo me lo iba a matar Yo estoy matando porque en verdad no se lo me dejo Busca túne y su salud Carne contaminada Oye, ¿aquí hay un evento que nos presentamos? Si Hay un evento cerca Que se venga esta a meter también Tenemos que comprar O sea, tenemos que encontrar a Timu, ¿eh? Hacemos el evento, ¿no? Si, ya lo da Si, si Hay un minuto No, no, no hay que hacer ¿Por qué, por qué, por qué, por qué, por qué, por qué No, no se viene a ir a la etapa No hay que buscar Espera Ode Madre mía, es que grande la niebla Realmente no me encuentro Es que el veneno me da el lepecino y yo hay el lepecino El mío, yo por ejemplo, si me pongo al lado de mi veneno me hace daño Oye, nos hemos sacado la maestría, hostia que me muero Es que en este nivel, en este nivel es complicado Vale, vamos a abrir el go Uy, el cofre Me quedo sin botis tú Es un mando de 8€ de Amazon, no creo que tenga mucho que buscar Es que si te vale para el ordenador te tiene que... No, no, no Que sea de Xbox, si no, no te va Tiene que ser de Xbox Tiene que ser que sea de Xbox, que valga para PC Si, si, tiene que ser mando de Xbox, si no luego no te va No, no Que a mi el mando de la Play, por ejemplo, en el diablo no me funciona No, no, el mando de la... Si, pero ella es para jugarlo Ella es para jugarlo en la Xbox Yo me compre el mando de Xbox genérico barato Y va de puta madre Se rompe otro y a carajo Si, si, eso es lo que tiene que buscar Es un mando de Xbox que sea con cable y de lo barato Pero que sea de Xbox Si, es importante Además luego te vale para hacer A ver, hay que seguir buscando la carne contaminada de los Xbox No, busca tus aliados en Timwe Busca Timwe con tus aliados, es verdad Aquí, aquí hay una zona en la que no se puede petar Pero seguro que la podéis entrar aquí vosotros Si, yo creo que si Choza de Timwe, ah hombre, es verdad No Si, ahí es, ahí es Ahora Ahora se ha abierto Ahora, cojones Le he dado y salga al rato Solo dos tipos de personas vienen buscando a la vieja Timwe Necesito un mando que valga para la S y para la WAN Eh, Sescu, cualquier mando que te valga para la WAN te vale para la S Cualquier mando Lo único que es, si te va a comprar un mando que te valga para la WAN Que los mandos son compatibles Lo que no es compatible es la 360 No sé quién es Creemos que Elías hizo un pacto con el Pantano para ser inmortal Ve a Ingo, va a Ingo, va a Ingo Todos los mandos de la Xbox One valen para la serie S y para la serie X Todos Casco, mando, todo Lo que no es de las más antiguas, claro Así es como acaba siempre Pues Daivor, o sea, a lo mejor si vale gato, pero ya no tiene las cosas nuevas que tiene El mando de la 360 no vale para la WAN Y a mi madre poseída por Lili La enloqueció tanto que la mató Y a donde que ir ahora Madre mía, otra vez aquí Si ese Elías hizo un pacto Hay muchos caminos que llevan allí El más cercano está en un Jung Vale Jung Jung Bani Vale, pues entonces hay que ir a un Jung Ostia puta Loco, si hay que ir aquí en medio Por eso, no vaya Pues vamos para arriba Loco Vaya mojón, dice Gato, es que te has quedado muy viejo, eh La 360 era de cuando yo tenía pelo, eh El mando de la Play 4 vale para la Play 4, claro Sí, para la Play 4 vale, para PC también vale Es el mejor mando Lo que pasa es que hay juegos como estos Que son de tal, que no te van, el otro reconoce No sé por qué Pero muchos juegos me pasan, yo no te lo he comprado por eso El mando de la Play es una mierda No, es muy bueno lo que pasa es que, joder A ver si esto es para mano enana Hombre, pero yo tengo el XL El mando que existe, el de la... Bueno, el de AIBO Y ya, el pro ya 40 horas de batería 40 horas de batería También soy de manos grandes vosotros, ¿no? Con lo que veo Sí, yo soy de manos grandes El mando de la Play es minúsculo y puto incómodo, ¿a que sí? Con las manos Sí No, pero además que te acabas malo de las manos O sea, es que... es que... Es... Es una mierda Es incómodo No tiene los gatillos en su sitio Las palancas mal puestas Es un horror, ¿vale? Pipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipip Ya se la ha comprado, es que ya se la ha comprado. Lo que sí se me olvidó decirse es que necesita el equipo online para poder jugar. ¿Se juega online? ¿Se juega sola? Por eso ella ha preguntado antes que si luego podía jugar con nosotros. No, 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 es que no puede jugar sola si no con el online. Pues yo creo que eso era lo que te estaba preguntando. Yo creo que yo creía que era para subir de nivel, es lo que yo entendía. Claro, pero para subir de nivel tiene que jugar. Pues no puede jugar si se tiene equipo online. Y ni el Black Blade si no tiene... Está zafado Cescu, el Pepito ha zafado. No hemos sido engañados. No hemos sido engañados. El feo de X-God. El primer mes de X-God. Se tiene que salir, se tiene que salir grave. Oye los foquitos esos que me odio. Bueno, que hay que hacer. Deja el pueblo. Yo te voy a regalar un mes de... Cuando tengas el mando y lo tengas todo me avisa y yo te mando un mes de equipo. A ver, eso con los reglas te lo sacan, ¿no? Con los reglas sí, ya es el siguiente. A ver, a ver si ponen ya una vez lo del plan familiar. Y ya es mucho más barato. Para que me tengo que ir. ¿Dónde está el puto pueblo ese? Que si jugáis un ordenador como yo, te compras el juego y ya no tienes que pagarme. Pero te compras un juego y no pueden jugar dos personas, que no. Ya estamos, ya estamos. Es que es CEO, es CEO de Microsoft. Es que no sé por qué le rebate. A ver, yo me he comprado un juego y juega Virginia y juego yo. Y si quieres que jugado... Y si quieres que jugado... Comparto la puerta con nuestro bruno. La puerta del ordenador de Twitter no la puedes conseguir. No puedes jugarlo a la vez. No, 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 no. Ah, pues no. Nosotros estamos jugándonos dos a la vez. Y si ponen la tosa un chingo podemos jugar dos en cada consola que son cuatro. ¿Alejan aquí? Con el ordenador solo podemos jugar una persona. Pues la idea era que si tu hijo hubiera guardiado hubieras compartido gastos. Pero como no le quiere pedir la serie S así puñado. Que se la puzaba y no la quise. Que te mueras ya, hombre. Dame los oros. Y yo el Diablo 3 lo tenía en el ordenador y yo tuve que comprar dos Diablo 3. Dos. Y las consolas todas para jugar online. Todas tienes que pagar. Tienes que pagar. Tienes que pagar. Tengo la pelotón ahí. Tienes que pagar una cajita. Yo también la tengo ahí. Bueno de hecho no la tengo ni chupada. Que ellos la vieron. Además las tengo pirateada. No, yo no, porque ni piratear Para ver copiando seguridad Yo ni pase copiando seguridad Hostia, ¿qué pasa? ¿Qué pasa aquí? Porque las avispas son asquerosas Hostia, que me matan las avispas, tú Hostia, hostia, que no tengo propios ya Es que no veas como pega Joder, la madre que los parió ¿Dónde habéis llegado huyendo? Yo voy a comer Le he buscado el pueblo porque me quiero ir Que la eva está en directo ya Están durísimos, ¿eh? A ver, a ver, a ver, a ver Hostia, corre, 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 corre ¿Tienes pa' costear, Biji? No es parte, no es parte No es parte Ay, no vea, ahí es que estoy lleno de bichos Que yo tengo pa' costear No tengo potis No, no huya, no huya Ahí está Toma, un higuito A mí es un pato legendario Me dijo un peto Ya estoy lleno Espera, que no tengo vida ¿Qué coño está el pueblo? Aquí aparece Por aquí aparece, creo Por lo menos hay un evento Será eso Necesito más tiempo Vamos a limpiar esto No antes de meterlo en el evento Ah, vale Por acá no se puede No se puede Estoy lleno Y yo Adoración a la serpiente Adoración a la serpiente Ahora he visto yo Donde sale el tiempo A la derecha, a la media No me fijo en eso jamás Pero en esta dificultad Pero aquí se van moviendo Que no va saliendo nada Claro Y se te van saliendo Más gente Y ya No, no, no Que va Que 15 segundos No va bien No sé que le tiremos Vale Es que hay que dejar Que venga la voz O que está la serpiente Y no tal Necesito más tiempo Y yo que lo saco De ahora No, tenemos que sacar En la línea Está complicado Era muy rápido Sí, ¿no? Sí, bien Vale Vale Viajo, vendo y vuelvo Eso es donde está el pueblo Os lo digo Sí Sí, porque quiero irme Son menos 20 No, no, es que está la Eva ya De hecho te voy a quitarle a ti Hombre Amor de madre Te perdono Hombre No, pues no me perdones Ya verás Si me ha vuelto Cada vez que me entra una llamada Se me queda el teléfono En tu pifaro Vale ¿Dónde coño está el pueblo? Sígueme Vamos allá El viejo Llamando viejo al viejo Necesito más tiempo Porque seguramente Soy más viejo Con un 100% de probabilidad Me va a saltar Un legendario ¿Otro? Joder Se me ha roto Bueno, ¿tú qué? A ver, ¿tienes para dar tú la vuelta a Málaga también? No, hombre Espera Espera Aún no estoy Estaba por aquí No, ¿qué hizo con Málaga SP? El círculo ya se ha vuelto más chico Aquí, aquí Está por aquí De hecho Vamos a ponerse lo que nos dan pena esta gente Está por aquí Sé que está como en unas rocas pegadas Ahí sale Vale, ahora te marca ahí Dos sitios más Sí Tengo que ir a buscar unas cosas Un ojo Derecho y uno izquierdo Hemos vivido en paz En nuestras vidas Desde que tenemos la vida Pero ahora La violencia llega a su corazón Y quiere robarnos a nuestro Dios No nos creen cuando decimos que el pantano siempre 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 Exige un pago No nos creen Que va con el modo turbo Te ha matado a todo el mundo Tengo que ir ¡Vamos! Deturre, deturre... ¡Vamos! Y si yo pensé que está por ahí... Si no tiene el mando, ¿cómo ha podido descargarse el fuego? ¿Esto se va a descargar el fuego de maduro? ¿Qué cojones? También le he callado yo, ¿no? No, pero en la X... No, en la X vos no dejabas, ¿no? Como viste que lo estuvimos mirando y vos lo encontramos... Oye, pero el otro está para abajo, ¿no? Pero ya tenemos uno en el que no hemos encontrado ni el que todavía... Ah, no, es verdad... Yo creo que ya lo había encontrado, como ha salido el bicho gordo ese... A veces me quedo disparando a la nada... No, 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 no... ¡Pero no, no! ¡Pero no, no! ¡Pero no! ¡Pero que se tomara! ¡Se me había quedado! ¡Pero no! Yo creo que con tecla y ratón por lo menos se puede mover los menús de la consola seguidos... Lo mismo lo pone... Mira, aquí hay un... Una torre de esta, lo mismo deja destrozar más rápido... Sí, artillería... Esta me gusta, como la nave de Marta, no, no... No, 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 no... No, 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 no... Me ayuda a la distancia, ¿no? No, 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 no... No, 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 no... No, 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 no... No avanzamos... No, 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 no... Ya, yo esperaba que lo de la manera... No, es que hay que hacerlo, hay que buscar este, luego busca el otro, que se da al mismo tiempo... No, aún así no va a dar tiempo... Así que... No se acaban nunca... Aún no estoy bien... Bueno... ¡No! un muerto y un muerto si se encuentran para arriba no veas como que puedes destruir eh si, no hay avance ya cada vez más, pero de todas maneras te digo si lo pongas en el siguiente nivel son un 100% más de punta ya, yo he subido del 44 al 46 en este tiempo osea que también cuesta lo suyo vale chavales, yo me piro ya vosotros seguís si queréis nos vemos mañana, otro ratito si, yo me tengo que ir también yo me tengo que ir también, no quiero que trabáis a cálper adiós adiós bueno, yo me voy a despedir me voy a despedir también maldito ojo no he encontrado el ojo vamos a despejar esta parte de aquí si y ya lo buscaremos mañana con más tranquilidad y ya lo buscaremos mañana con más tranquilidad ay se van gato que tengo que trabajar tío te dejo de tomar te dejo en buenas manos te dejo con Eva alguno me puede hacer una ride a mi Eva por favor os lo pido dar algún alma caritativa que yo con el móvil no puedo por lo menos me han dado un par de legendarios no sé yo si me da pena para hacerlo jajaja gracias gato venga pepín yo me salgo ya venga samonosuke muchísimas gracias mañana si estás por aquí nos vemos chao venga hasta mañana mañana